Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel su gran ministro hizo traer quinientos pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar en una lancha iba a remar, más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Música Para ayudar a su pobre mamá y así soñando sin despertar Los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelta a roncar, al país de los sueños se van a pasear. Música 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 Música